Hola, caras, ¿cómo están? Les habla EUA07 y este es un vídeo bastante diferente porque como vieron en el título les enseñaré a cómo descargar el Unreal Editor para Fortnite, ¿ok? Y además les recomiendo que miren el vídeo completo porque les explicaré cómo funcionará el nuevo sistema de creativo de Fortnite, cómo pueden generar ingresos si ustedes quieren crear mapas y compartirlo a los jugadores, que es muy importante, y mucho más. De verdad, miren el vídeo completo que está recargado de información. Si juegas Fortnite, por supuesto, recuerda colocar el código IBX en la tienda, ¿ok? Ahora mismo no se puede, pero se va a poder en un momento, así que código IBX. Continuando, gente, para los que no están atentos, les explico una nueva noticia muy importante en Fortnite y es que el Fortnite creativo va a cambiar muchísimo y ahora es lo que muchos llaman Fortnite creativo 2.0, ya que los mapas como los conocemos actualmente, que bueno, Fortnite nos da herramientas para crear mapas de creativo, pero para utilizar cosas que ya están dentro de Fortnite a nuestro gusto, como que los mismos materiales de Fortnite, pero como nosotros queramos. Pero a partir de hoy eso ha cambiado y es que Fortnite pone a nuestra disposición, a disposición de todo el mundo que quiera, herramientas para que puedan crear mapas mucho más complejos en Fortnite, ¿ok? Por eso es que vemos, por ejemplo, promocionando Fortnite mapas como este, que os aparece otro juego literalmente, donde podemos cambiar la iluminación, podemos agregar incluso fuentes externas, es decir, texturas externas, música, muchísimo más, o sea, es increíble. También tenemos este otro mapa, por ejemplo. Y si tú quieres formar parte de los creadores que hagan este tipo de mapas, no te preocupes que va a ser muy fácil. Bueno, van a necesitar lo más importante, tal vez, que es aprender a programar estos mapas, porque no va a ser tampoco sencillo. Pero primero vamos a empezar, por supuesto, descargando el programa, el Unreal Editor para Fortnite. Y para eso lo que van a hacer es ir al link que les voy a dejar en el comentario fijado de este video, ¿ok? Unreal Editor para Fortnite, va a ser solo desde PC, de momento no está disponible ninguna consola. Y básicamente tenemos que darle aquí en Obtener. Obviamente primero nos creamos una cuenta, ¿ok? Si no tienen de Epic Games, aunque yo creo que en este punto la mayoría de las personas tienen cuentas de Epic Games, si no se la crean. Y luego le damos aquí en Obtener. Si no tenemos el Launcher de Epic, nos va a decir que, bueno, primero descarguemos el Launcher de Epic para poder tener este programa. Y una vez descarguemos el Launcher, se va a empezar a descargar el Unreal Editor automáticamente, o si no, podemos buscarlo aquí también en la tienda, ¿ok? Muy fácil, aquí está Unreal Editor, le damos Obtener. No se preocupen, que como pueden ver es totalmente gratis. Y luego directamente sería ir a nuestra biblioteca y buscarlo por aquí para que empiece a descargarse. Y ojo, que esto es importante y me acabo de dar cuenta. Y es que cuando empiecen a descargarlos, como que no se va a descargar hasta que cierremos el Fornite. Entonces si tienen el Fornite abierto, cierrenlo. Y luego se van a dar cuenta como que se van a actualizar o descargar los dos juegos a la vez. La primera vez que entremos nos van a decir lo típico, que debemos aceptar todos los términos de condición. Aquí bajamos hasta el final. Les recomiendo leer todo a ustedes. Le damos en aceptar. Y por lo que estoy viendo, todo apunta a que realmente va a ser una herramienta bastante intuitiva. Que nos va a ayudar, sobre todo a la gente que se quiere iniciar. Y bueno, a los que ya tengan algo de experiencia en crear mapas en otros juegos. Como por ejemplo, mapas de Roblox o algo así. Creo que se va a parecer mucho este estilo. O incluso los que hayan creado juegos en Unreal Engine o cosas por el estilo. Y en esto realmente no me meto porque no tengo ni idea. Ustedes sabrán, los que saben, los que están familiarizados con este tipo de programas. Que hay muchas posibilidades, muchas cosas que se pueden hacer con esta herramienta. Algo que les va a servir a muchos, sobre todo a la gente que vaya a iniciarse en lo de crear mapas y tal. Tienen que saber que hay una página, que les doy también en el comentario fijado. Donde pueden iniciar sesión con su cuenta de Epic normal. Y aquí van a tener muchísima información acerca de los documentos. Me imagino cosas legales, también los primeros pasos. Como para aprender un poco también sobre el lenguaje Verse. Que es el que vamos a utilizar para crear este tipo de mapas y muchas cosas. Y realmente muchos tutoriales. Y se ve que Fortnite va a apostar porque muchos creadores. Bien sean principiantes o personas que hayan creado otras experiencias en otros juegos. Pues se vengan a Fortnite a crear también juegos por aquí, por supuesto. Aquí en la parte de formación, si se fijan, tenemos muchísimos tutoriales. Que nos van a ayudar a aprender bastante. Tienen que saber que además de crear mapas por diversión, por entretenimiento. Que yo creo que sería como que el objetivo principal. Por lo menos si estás comenzando. También tienes que saber que estos mapas puedes convertirlo en una fuente de ingresos. Si lo haces bien, por supuesto. Y si logras que muchos jugadores entren y les gusten tus mapas. Más adelante saldrá más información acerca de esto. Y si quieren puedo subir un video explicando más en detalle. Pero en pocas palabras, ahora vamos a tener dos formas de generar ingresos en Fortnite. La primera es con el código de creador típico. Que se va ahora centrar sobre todo en creadores de contenido. Influencers, etcétera. Para que promocionen su código y generen ingresos por las compras que las personas realicen en la tienda. Pero en el caso de las personas que creen mapas. Ahora van a generar ingresos dependiendo la cantidad de personas que jueguen los mapas. Y el tiempo que duren en sus mapas. Entonces, si creas mapas, si creas experiencias en Fortnite. Mientras mejores sean y más jugadores jueguen y más tiempo pasen en el mapa. Vas a generar más ingresos. Y si te interesa lo de generar ingresos en Fortnite. Puedes ir a esta página. Aquí. Una nueva página que ha creado Fortnite también. Donde pueden inscribirse para el programa. Por decirlo así. De apoyo a un creador. Pero de creativo. Como les decía. Donde van a poder generar ingresos las personas que creen mapas de creativo. Dependiendo de la cantidad de personas que jueguen. Y cosas por el estilo. Aquí deberían de darle en continuar inscripción. O algo así. Van a tener que cumplir ciertos requisitos. Y bueno. Luego van a poder empezar a monetizar. Aunque les recomiendo que primero se centren todavía. En crear mapas. En ir probando en creativo. Porque hay requisitos de tiempo en creativo. O sea. Tiempo creando mapas y tal. Para poder optar por ingresos como tal. Entonces. No lo van a poder hacer desde el día uno. Pero también está la opción. Link en el comentario fijado. Y bueno gente. Eso es todo. Si alguno de ustedes crea un mapa. Y quiere compartirlo. Puede dejarlo en los comentarios. Sin ningún problema. No eliminaré ningún comentario. Y tal vez si me llama la atención. Voy y lo pruebo. A ver si me gusta a mí también gente. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Suerte con esto. Del nuevo creativo de Fortnite 2.0. Código IBX algún día si se puede. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.